Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles esta bonita planta que acabo de comprar el día 9 de marzo de 2017 y es que no la pude dejar porque sus colores en verdad me encantaron y esta planta es nueva para mí y aunque ya la había mirado antes, tenía miedo comprarla porque generalmente se me mueren cuando las plantas no las conozco, pero bueno, quise arriesgarme y aprender un poquito de ella así es que se las quiero compartir. Bueno, primeramente esta planta se llama coleopocretona lo que más me gustó fue que aunque no presenta flores, su color de hoja es verdaderamente hermoso si se fijan es color verde con morado o yo lo veo guinda, verde, verde limón con guinda y es que se ve súper bonito. Según leí, esta planta da flores pero son muy pequeñas y son en color azul el punto aquí es que estas flores deben cortarse ya que si no la planta va a morir esto me dice que esta es una planta anual por lo que cuando da flores pues prácticamente terminaría su ciclo de vida y al cortar las flores esta planta pues continuará viviendo estas flores se dan aproximadamente en otoño e invierno y como esta planta les comenté que es nueva para mí, voy a cuidarla muy bien para obtener sus flores creo que únicamente para las fotos y después retirarlas pero bueno, ahorita estamos en abril, vamos a esperar unos meses más para ver cómo sigue creciendo, cómo se comporta tampoco la voy a trasplantar porque no sé, tengo miedo que la trasplante y se muera lo haré hasta conseguir un sustrato adecuado para ella y una maceta más grande, así es que por lo pronto solo quiero mostrarles sus características esta planta debemos colocarla en un lugar con mucha luz la mayor parte del día para que así conserve su color de hoja pero muy importante es evitar el sol directo otra cosa importante es que durante el invierno debe estar en interior pero con mucha luz ya que no tolera las heladas y los climas muy fríos su riego debe ser abundante, puede ser dos veces por semana pero siempre hay que estar pendiente de que el sustrato esté húmedo haciendo la prueba con el palito como lo hemos hecho en los videos anteriores o también nos podemos basar en el color de sus hojas si estas están demasiado flácidas, caídas o sin color puede ser por falta de agua o bien falta de luz es importante también agregar fertilizante líquido únicamente en primavera y en verano una vez por semana yo estoy utilizando el humus de lombriz diluido en agua y hasta ahorita me ha funcionado muy bien cuando termine esta serie de videos les voy a mostrar el avance y crecimiento de todas las plantas pero para eso todavía falta aproximadamente dos semanas para poder mostrarles como va a quedar completamente terminado nuestro jardín y bueno antes de que termine el video quiero mostrarles su tallo ya que es demasiado distinto a los anteriores si pueden ver no es redondo sino que es como cuadrado vean está cuadrado es una planta completamente diferente a ver si ahí lo pueden mirar mejor y como pueden ver es una planta arbustiva con un tallo cuadrado el tallo es color verde limón así es que resalta muy bien con el resto de las hojas y bueno amigos los invito a que corran a los viveros a comprar esta planta colio porque son unas plantas duraderas y muy bonitas para decorar nuestro jardín o cualquier rincón de la casa y espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar o bien enviarme todas sus fotitos a la página de Facebook en la cajita de información te dejo el link y me despido y me despido y nos vemos en los siguientes videos bye bye Gracias por ver el video.